Fashion Models ¿Qué podremos ver de ti en esta película? Pues yo creo que lo más importante es que en mi carrera casi siempre hay como un estereotipo El tipo de cuerpo, de cara o de pies que tengas es lo que va a definir los personajes que te tocan Entonces en Fashion Models se puede ver como eso al final no tiene nada que ver con tu capacidad para hacer algo Y entonces ahí fue como de las primeras cosas que me impulsaron a hacerla Eso es lo que pueden ver de mi, que a mi lo que me interesa es que se puedan abrir otras facetas y que no solo sea el tipo que tiene ¿En dónde se grabó la mayor parte del filme? En el DF se hizo todo ¿Cuándo se empezó a grabar? Fue hace casi dos años y fue como a finales del año, fue más o menos entre octubre y diciembre ¿Cómo vas a trabajar con el equipo de Fashion Models en general? ¿Qué significó para ti ser parte de esta producción? Bueno, el equipo fue muy divertido La gente de Machete y de Valero Films fueron grandes personas con quien trabajar, siempre hubo mucha comunicación La gente de producción siempre estaba preocupada por mí y por todos los actores Porque estuviéramos bien, porque tuviéramos lo necesario para poder trabajar, para hacer lo que nos tocaba hacer Y al final pues fue muy buena experiencia, no solo como en la parte de producción, sino haber conocido a todos los actores A Edgar Vibar, al Tata, a Gina Moret, que yo soy su fan, ¿no? Y llegaba y le decía, wow, por fin voy a hacer una película creativa Fue muy buena experiencia Ay, pero qué bonito es el trabajo de ustedes, oye, es un reglador ¿Cuánto duraron las grabaciones? Pues más o menos entre dos y tres meses Tu personaje se llama Judit, háblanos un poco acerca de ella Bueno, Judit es una mujer que junto con Adriana Louvier, que es Carolina Trabajan para un político que está en campaña Y además de ser mejores amigas, se encargan de la imagen de este político ¿Te cogiste algo? Entonces su trabajo es como bien importante porque es justo el que vende, ¿no? A ese personaje que es el que se está postulando para algo Entonces, primero que nada Judit es una persona que cree en que la imagen es muy importante Y en cómo la vendes, cómo la presentas a mi hermano Y después Judit se termina convirtiendo, gracias al Charal y a Ulises Estos dos personajes que son la antítesis del galán de telenovela Después de conocerlos, pues se da cuenta que el estereotipo solo es eso Que al final conocer a las personas realmente es lo que te deja experiencias buenas ¿Te identificas con el personaje? ¿Por qué? No me identifico de manera personal Me identifico en el sentido de que siempre que voy en la búsqueda de un personaje O de algún proyecto, más bien de algún proyecto Siempre soy tomada en cuenta por mi tipo, ¿no? O sea, tengo el estereotipo de la niña rica de las lomas, qué tal, ¿no? O la esposa trofeo, o... Y entonces en esa parte me identifico Porque siempre busco como que alguien me dé la oportunidad de crear algo diferente ¿Qué fue lo más difícil de tu personaje y qué lo más fácil? Lo más difícil fue hacer como la transición, ¿no? Porque tiene un momento en el que es muy obstinada, ¿no? Y entonces todo el tiempo está hablando de lo que debería de ser O cómo deberían ser las cosas Y justo tiene un momentito que es muy sutil Pero es muy lindo En el que comprende que al final no toda la gente piensa igual, ¿no? Y no todo el mundo encaja en esos pequeños cajoncitos que en su mente están, ¿no? Entonces ese momentito que es bien importante en la historia Porque es cuando Ulises se da cuenta que sí tiene el amor de Carolina Pues Judit lo provoca Y lo provoca con ese pequeñito cambio La película habla sobre los infomerciales Aquellos donde ven productos de toda clase ¿Alguna vez compraste alguno de estos productos? Mira, no los he comprado Pero siempre me quedo con la riana de comprar las pajas Que te dicen que te hacen el cuerpazo Siempre, siempre las doy y te dicen Será verdad, será en serio Y además está onda de que te las pones Y ya nada más porque te las ponen Y abajo no te estallas Una maravilla Y además que dicen que tienen estas como capsulitas o imanes Que se supone que sigues bajando de peso Y yo digo, wow, será cierto O sea, siempre, siempre pienso en esas cosas O por ejemplo las aspiradoras y ya Eso era un poco antes Ahora venden más cosas como para el cuerpo Pero, pero siempre las pajas me llaman la atención ¿Tú soñabas con ser actriz desde pequeña? Sí, siempre, siempre quise hacer algo Que tuviera que ver con bailar, con cantar, con actuar Y al final se fue como afinando mi deseo, ¿no? Y mi deseo fue ser actriz Pero sobre todo porque tienes esta oportunidad de como crear magia Y hay gente que no se entera de cómo se hacen estas cosas Y entonces eso es lo que a mí me gusta Como sorprender Más que ser famosa Realmente lo que quería era crear personales Actualmente las producciones mexicanas han tenido mucha aceptación por parte del público ¿Esto implica algún tipo de presión para ustedes? No, al contrario Lo que implica es que tenemos más oportunidad Cada vez hay más opciones Y me encanta porque antes llegabas al cine y veías 20 películas extranjeras y una mexicana Y entonces ahorita ya nos estamos convirtiendo en una opción Porque ya antes era Está Batman, está Volver al Futuro, está no sé qué, está Y está una mexicana, ¿no? Y ahora pues está Star Wars Y están todas las películas que siempre están Pero hay una opción de una mexicana musical O una opción de una mexicana de política O una de comedia O una de miedo, ¿no? Entonces creo que al contrario Nos está dando oportunidad a los actores ¿Lo estrena Fashion Models? El 28 de febrero ¿Qué mensaje le das al público para que vaya a ver esta película y siga apoyando al cine mexicano? Pues creo que Fashion Models entra justo en ese momento de identificarte con el cine mexicano Porque justamente da al público lo que quiere Es una película para entretenerte Es una película en la que una hora y media de tu vida vas a relajarte A olvidarte de tus problemas No vas a meterte en otros problemas Vas a salir pensando en nuestra vida política y en nuestro país Y no vas realmente a entretenerte, a divertirte A estar con tu familia Porque además es una película para toda la familia Y justo para entretenerte y además te vas a salir seguro con una sonrisa en la boca También quiero ser un actor bien chido acá como los Bechirs o como los Almada ¡No te vayas, charal! Estás llorando Lo que pasa es que esta escena se me llegó bien profundísimo Yo sé que nuestro loco es el amor Sigue la corriente y juguemos hoy a descubrir la primavera en el interior ¡No te vayas, charal! ¡No te vayas! ¡No te vayas, charal! ¡No te vayas, charal!